Ya estamos de regreso con otros detalles de lo que acontecerá en este Festival Internacional Jazz Plaza 2016, un evento que comenzará solo en horas y que por primera vez va de La Habana a Santiago. Este año hemos tenido la suerte de iniciar Jazz Plaza con, yo creo o creo o no, estoy seguro que es la persona que se ha convertido en símbolo del Jazz de Cuba en el mundo, que es el maestro Chucho Valdés, que después de cuatro años está tocando en el Mella, hoy a las nueve de la noche. Y como un grupo de nuestros más importantes jóvenes jazzistas se han ido a Santiago en medio del Festival de La Habana, se han ido a llevar su arte a Santiago, como es el caso de Villares, uno de los más importantes saxofonistas nuestros, Zuleguerra, del Bisponce, en realidad todo el mundo dice presente al Festival de La Habana. El Festival se ha convertido también en un espacio de confluencias, un lugar donde cada vez llegan músicos más jóvenes, un laboratorio podríamos decir donde se cocinan numerosos proyectos. Para mí es algo muy importante, en lo personal, porque es una manera que tengo de que las personas dentro y fuera del país, los músicos que interactúan con nosotros, son músicos cubanos y no músicos del extranjero, vean mi proyecto, me vean a mí como músico, me vean a mí, ¿sabes?, como soy mi manera de proyectarme con el instrumento. Yo pienso que eso es bueno para todos porque a la música le hace falta interactuar con lo que está pasando de afuera. Yo soy director de una orquesta de jóvenes en Nueva York y estos jóvenes son súper chéveres, esos jóvenes son muy talentosos y tengo el deseo de traerlos aquí a Cuba y que se pueden tocar y interactuar con los músicos jóvenes aquí, como los jóvenes en La Hena o los jóvenes un poquito más viejos que ellos. Ya lo anunciábamos ayer, ahora nos vamos hasta Santiago de Cuba, la otra sede del festival, donde la colega Daniela Naya nos pone al tanto de lo que sucede en materia de jazz en el oriente de la isla. Sí, muchas gracias. Ya la ciudad está lista para acoger esta 32 edición del Festival Jazz Plaza, por primera vez desde Santiago de Cuba. Le propongo conocer qué creen algunos músicos santiagueros al respecto. Creo que es un intercambio muy sano y creo que también nos ayuda a crecer un poco y a exigirnos, porque ya es un evento internacional, o sea, no es los eventos que cotidianamente hacemos acá en la ciudad y creo que eso también nos exige a imponernos nuevos retos. Realza Santiago de Cuba y nos permite intercambiar desde aquí mismo, desde nuestra propia provincia con los mejores músicos del mundo, que antes teníamos que ir a La Habana a hacerlo y ya, eso va a ser muy bueno, muy, muy, muy bueno para Santiago de Cuba. Ellos mismos están basados en que no se diga ni sucede. Es parte de la sede del Jazz Plaza, donde vienen figuras de primer nivel a Cuba y Christian McBride en estos momentos es el mejor bajista del mundo, con 11 nominaciones Grammy, 6 premios Grammy americanos en la mano. Viene Robertico Fonseca, viene Arturo Farril, viene interesado por el arte de Santiago, el Jazz de Santiago y la cultura santiaguera. Y estamos hablando de la tumba francesa, estamos hablando de la conga de los hoyos, estamos hablando de lo que es Santiago de Cuba como cultura, básicamente. Son muchas las acciones que tendrán lugar en Santiago de Cuba. De manera especial se reserva para esta noche en el Teatro Martí el concierto de Roberto Fonseca y el Grupo Temperamento. Como invitados especiales, una representación de la conga santiaguera. Los detalles en un próximo encuentro. Sí, muchísimas gracias Daniela. Mañana nosotros te esperamos de vuelta con otros detalles de lo que está sucediendo en el oriente de Cuba con esta nueva sede del festival Jazz Plaza 2016. Por hoy a nosotros solo nos queda recomendarles los conciertos que ya están comenzando. Chucho Valdés, Roberto Fonseca, Terec Blanche, Christian McBride, Arturo Farril, entre muchísimos otros artistas cubanos y de fuera de Cuba que están llegando para hacer juntos este recorrido que por primera vez va de La Habana a Santiago. ¡Gracias!